Cristina Díaz. Gracias, senador presidente. Pues me sumo al reconocimiento que hacemos a Fernando. Primero, porque como compañera de la Comisión de Justicia, como integrante, él también participando como integrante de la Comisión de Gobernación, y además, ambos trabajando en la Comisión de Justicia y de Gobernación, hicimos grandes leyes como la Ley Nacional de Ejecución Penal, la Ley de Víctimas, trabajamos juntos con el senador Burgos, mando mixto, y así podríamos enumerar muchas de las leyes que hoy integran un robustecimiento del Estado de Derecho en nuestro país. Felicitarte y decirte que me sumo también, no solamente al reconocimiento, sino decirte que te vamos a extrañar y que nos va a hacer mucha falta. Mucho éxito. Gracias, senadora Cristina Díaz.